Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el ruso Daniel Vyad, porque Daniel Vyad regresa al equipo Toro Rosso para la temporada 2019 de la Fórmula 1, es decir la próxima y bueno, como sabemos el piloto ruso fue excluido del equipo Toro Rosso, del equipo Red Bull y Toro Rosso 2016-2017 respectivamente y bueno, por su malo resultado sí, y ahora tendrá una segunda oportunidad para la temporada 2019 de la Fórmula 1 y bueno, les deseo la mucha suerte, espero que no cometa tantos errores como los que cometió cuando ya estaba en 2016 en Red Bull y Toro Rosso y en Toro Rosso el año pasado y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao